Hola amigos y amigas, a todos los que nos ven por este medio, el día de hoy vamos a, estamos en el pueblo y vamos a ir a cortar duraznos y vamos a ver todo lo que podemos encontrar el día de hoy en el pueblo y que ustedes pueden ir observando. Los que nos ven, vamos a ver, tenemos el durazno amarillo, vamos a ir cortando los duraznos, buscando los que ya estén maduritos. si me siguen vamos vamos a ir aquí también tenemos un pequeño limonad este lo sembramos ya tiene varios añitos y ha dado muchos frutos ahorita solamente podemos encontrar un limoncito verdad cabe resaltar que pues el campo nos da muchas cosas y los arbolitos pues igual muy agradecidos ahí tenemos también otra planta que da este limas pero son limas agrias que es un limo que es un limo no ya en la reclección de la flecha que la llamarie son griegos este es el recorrido vamos a seguir caminando para hacer el recorrido a donde están los duraznales hay un poquito hierro, pasto hay un poquito hierro hay un poquito hierro hay un poquito hierro como pueden observar está muy muy cargadito de duraznos ya están maduros ya listos para comer este durazno ya está listo para comer este durazno ya está listo para comer vamos a cortarlo y si ustedes pueden observar pues está ya está bien verá ya está listo para para comer este duraznito como este el arbolito está muy saturado de duraznos entonces entonces vamos a ver que tanto podemos recolectar de este durazno miren ya está muy madurito por eso al cortarlo pues hasta partes que se abre verdad también los pájaros hacen pues de lo consumen verdad miren este ya ya tiene animalitos ya está entonces como no no cortan pues los pájaros a ver que están maduritos pues se los comen bueno pues vamos a cortar a ver ahorita les vamos a mostrar que tanto de durazno recolectamos de este arbolito llevamos apenas poquitos ahorita vamos a ver que tanto vamos a agarrar en el barco de barco de el barco de